Ay, mi piel, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi piel, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Ay, mi piel, no te olvides del mar. Que en las noches me ha visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi piel, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Ay, mi piel, no te olvides del mar. 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 Yo por ti, yo por ti, como el amor que siento yo por ti. No hay más vida, no hay No hay más vida, no hay No hay más lluvia, no hay No hay más brisa, no hay No hay más risa, no hay No hay más llanto, no hay No hay más miedo, no hay No hay más canto, no hay Llévame donde estés Llévame Llévame donde estés Llévame Cuando alguien sabe que se queda Sufren más Cuando alguien sabe que se queda Sufren más No hay más cielo, no hay No hay más viento, no hay No hay más hielo, no hay No hay más fuego, no hay No hay más vida, no hay No hay más vida, no hay No hay más rabia, no hay No hay más sueño, no hay Llévame donde estés Llévame, llévame donde estés Llévame cuando alguien sabe que se queda Sufren más Sufren más Cuando alguien sabe que se queda Sufren más Sufren más Sufren más Sufren más Sufren más